Hola, fuerte aplauso para la actuación del Liceo José Carmen Di Pietro. En esta mañana yo creo que tenemos bastantes personas acá y los aplausos serían muy pobres. Deberíamos darles más estímulo a través de su apoyo. Tenemos hoy un aplauso mostrido para el Liceo José Carmen Di Pietro. Chicos y chicas, muchos aplausos. Ahí tenemos a su director musical, el ya reconocido Carlitos Castaneda. A su directora coreográfica, la señora Carolina Flores. Ellos son los responsables de la conducción de estos chicos y chicas. De lo que es el centro escolar, doctor Humberto Romero Albergue, quien inicia su presentación así. Fuerte el aplauso, después de ese saludo, muy elocuente. Fuerte el aplauso, muy ylocuente. Fuerte el aplauso, muy ylocuente. ¡Gracias! 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 Un agradecimiento especial a don Reinaldo Quesada, director de lo que es el Centro Escolar, doctor Humberto Romero Albergue, por traernos la participación de la banda infantil en este 16º Estival Encuentro de Banda de Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Vayan los aplausos para la banda infantil del Centro Escolar, doctor Humberto Romero Albergue, con su bonita actuación en este 16º Encuentro de Banda de Paz 2019. Música Música Por estar representando acá en la Mesa de Honor del Ministerio de Educación, a todos los docentes del Departamento de Son Sonate, de manera muy especial, agradecerle a la licenciada Silvia Astorga, de Escobar, diputada de nuestra honorable Asamblea Legislativa, representándonos con orgullo a todos los docentes del Centro Escolar, representándonos con orgullo a todos los docentes del Centro Escolar. Muchísimas gracias, licenciada. Música Fuerte el aplauso para ellos, un aplausote de bienvenida, maestro, háganos el favor, adelante con su presentación musical. Queremos agradecerle al maestro Nelson. Muchos años ya de experiencia. Doña Nancy Torres, ¿dónde está Nancy Torres? Música ¿Qué es la coreógrafa? ¡Asa! Aquí la tenemos. Yo creí que era Cachiporra, por ese peinadazo que se ha mandado. Muchísimas gracias, señorita Nancy. Música 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 Con el carbonero, para todo nuestro pueblo es el Sonateco. Música Vamos a aprovechar el momento también, para entregarle una enciclopedia a nuestro invitado especial, el mío, Mateo Gamayel, aquí con todos nosotros, démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Mateo. Esperamos que tenga para leer mucho ahí en su casita. Que Dios lo bendiga, gracias por su presencia. Música 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 Excelente, excelente mix musical, alegre como nuestro pueblo salvadoreño. Música 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 Moliendo café, así se llama esa canción. Música Pasa la noche, pasa la noche, pasa la noche, pasa la noche entera moliendo café, eso. Y el público agradece, con esa palma, con ese aplauso, esa es música salvadoreña. Música Muchísimas gracias, maestro Nelson, Nelson Arauz, muchísimos años ya de experiencia, profesor, al frente de nuestra juventud, brindándole valores a través de la música. Música Felicidades, señorita Nancy, por estas bonitas coreografías. Música 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 Fuerte, fuerte el aplauso, cuando faltan 25 minutos para las 12, el sol está temprano, Música Alegres y contentos, todos juntos, celebrando, el 16º Encuentro de Banda de Paz, acá en Metro Centro, Son Sonate. Música Música Vamos a pedirle a Mateo Gamaliel, que baje con su mamá, y el premio, algún maestro de la institución, o aquí la señorita Nancy, por allí van los encargados, de entregarse. Música 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 con su madre ahí está Mateo Gamaliel que es el invitado especial en la mesa de honor haciendo entrega fuertísimo aplauso por favor del público presente excelente trabajo de nuestras señoritas cachipurristas